Último Express de la semana y tenemos buenas noticias para los que son fanáticos de FireChat porque llegó Android. Bienvenidos al Express. La aplicación de mensajería instantánea FireChat que funciona sin necesidad de contar con Internet ya está disponible para Android. Esta app ya lleva un mes en el mercado y solo existía para iOS llegando rápidamente en dos semanas a un máximo de 100.000 descargas diarias. Al comunicarse con los teléfonos inteligentes que utilizan FireChat se crea una pequeña red local en el cual cada unidad es independiente y sirve como una especie de torre de transmisión logrando la comunicación directa entre equipos. FireChat entró a las 10 aplicaciones más descargadas de redes sociales en 80 países. Vine, la conocida aplicación para crear microvideos de 6 segundos y que cuenta con el espaldarazo constante de Twitter para su masificación, tomó prestado una función a Instagram y recientemente la incorporó a su servicio. Se trata de la opción de enviar mensajes privados entre los usuarios. A la herramienta la bautizaron como Bind Message y da la opción de escribir texto y enviar clips de Bind de manera que no salgan a la luz pública. El servicio ya está habilitado en la última versión de Bind para Android y iOS. El Anne Binkernat es una chica de 16 años la cual quedó atrapada en un desagüe cuando intentó bajar a recuperar su iPhone. Esto sucedió hace dos días en el puerto de Dover en el condado de Kent en Inglaterra. El Anne iba conversando por su teléfono cuando terminó la llamada y no pudo guardarlo en el bolsillo, cayendo en el desagüe. Ella pensó que no podía perder su teléfono y que debía rescatarlo sí o sí. No sé realmente cómo cerrar esta noticia, solo que a El Anne efectivamente los bomberos la rescataron. Pero para la próxima hay que cuidar un poquito más la integridad física. Si quieres un buen fin de semana debes suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar omageek.net para más noticias de tecnología. Nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!